¡Colazo! ¡Ay, loco! Contra Bolivia Un partido, entre comillas, no muy atractivo O puede ser atractivo porque es un rival al que constantemente le ganamos Pero el partido de hoy tiene un condimento aparte Es que el técnico de Bolivia es el profe César Faría Partido súper importante Primera vez que enfrentamos a una selección Con un técnico venezolano enfrente Creo que el partido va a ser bastante interesante Vamos a ver cómo nos va Esperamos una victoria Nuevamente se está hablando mucho más de todo el entorno Del caso Joseph Martínez De la convocatoria, Dudamel Se habla de todo menos de fútbol Esperemos ya poder ver una idea clara del agnotinto En el partido de hoy en la doble fecha FIFA Vamos a ver cómo nos va Y bueno, vamos al partido Vamos al partido, estoy hablando mucho Ellos no tienen que ir a jugar en Caracas No, me encantó el trapo Ya, ¿qué dice? ¿Qué dice, Caracas? Éxito Es tu casa, mentira ¿Qué? ¿Y se mamaron con los trapos? Bien Se mamaron, pero, o sea Me paro ¿Cómo están los trapos de solitares? Ligno, papi, por favor, respetá Los trapos de solitares son para jugar Los trapos de solitares son para jugar Los trapos de solitares son para jugar Vamos, coño ¿Sabes por qué falta gente? Porque cada entrada más barata costa 100 mil lucacos Tienen que darse las drogas Por eso que ahorita abren las puertas y se va a llenar, claro Puros locos, para hablarte claro Puros locos En Bolivia no hay nadie Ella es bicampeona en salto triple Bésame, Dudamel Bello No quiero pelotazo, papi No quiero pelotazo Toca esa bola Eso Ahí tiene que aparecer Jan Hel Me gustó ¡Ey! ¡Ey! Fue falta, brother Fue falta Esa patera es gol La cara de César Faría se ve que está mal Debe ser feo, oíste Debe tener vergüenza Claro, o sea, normal Él está trabajando Pero debe ser feo que va a ir para tu país Con el otro equipo Que feo ¡Ey! Golazo, golazo, golazo ¡No! ¡No! ¡Eh, qué molleje pase! ¡Hágalo, Saba! ¡Ah! Dale, dale, dale Tricolor ¡Ey! Gol, mira No, machis Cuando voy pa' Maracaibo ¡Ey, papi, gol! Gol, lotero ¿Cuánto querés perder? ¿Cuánto querés perder que la mete? La mete, papi, la mete ¡Ah, jo! ¡Ah, jo! No, Ronald, está en muy calambre, papi El franquero, el señor Arauz El franquero de Bolivia Puede ser que no le podemos meter gol a Bolivia ¿Está cuándo? Falta Falta, claro que sí Se entra bien, Otero Señor de la pelota detenida ¿Qué opciones de ataque? Tiene Bolivia Otros atacantes Señor Manolo Dávila Me lo cuenta después de este tiro libre Atención que va Rómulo Jugada ensayada para Venezuela La cobra Rómulo Va al segundo palo Gol, 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 gol ¡Golazo! ¿Hasta cuándo? Golazo, papi No, no Marcan muy mal los bolivianes Muy mal Hay que meter más goles Hay que meter más goles Vamos, es Bolivia ¡Golazo! ¡Gole! ¡Lleva ahí! César Faria, loco No me importa ya César Faria, no me importa Claro, es que hasta cuándo iban a aguantar A Bolivia siempre Le damos duro aquí Terminé el primer tiempo Terminé el primer tiempo Desde que empezó el juego Faria tenía esa cara De que No hay manera, no hay manera Hay que meter tres goles más Cuatro Dale, salo ¡No! Pero, ¿por qué? Dale, papi Dale, papi El primero y el segundo tiempo Dale Salotero Otra vez ¡Golazo! ¡Ay, loco! ¡Golazo! ¡Golazo! y a lo del Caracas le faltó llenar todos los trapos jugando la selección, loco, están jugando la selección qué demonios rojos no puede ser no puede ser que Bolivia nos marque un gol está bien, muy bonito todo, muy buena goleada pero no puede ser Bolivia no te puede marcar un gol no así no, no, me molesta y por ahí terminamos goleando pero no puede ser, no puede ser penal, penal claro que sí, penal golazo bueno, no me gustan los horaditos que te dudan porque Bolivia es muy floja se acabó el partido bueno muchachos, final del partido contentos por el resultado goleamos a Bolivia, una Bolivia muy débil este es el planteamiento que hay que tener hay que jugar con 4, 2, 2 volantes abiertos un media punta y un delantero o dos delanteros así es que tenemos que jugar lamentablemente siempre jugamos así pero contra selecciones débiles como Bolivia vamos a ver, vamos a ver me gustó, me gustó la Binotinto Bolivia muy débil no es un gran termómetro para para lo que vimos pero por lo menos importante la victoria y bueno, esperar que sigamos mejorando esto es lo que se tenía que hacer a Bolivia se le tenía que ganar a Bolivia se tenía que golear y la Binotinto lo hizo Venezuela ganó, goleó y gustó deja abajo en los comentarios que te pareció esta victoria de la Binotinto que crees que podemos mejorar que no te gustó si te gustó este video no olvides darle like comentar y suscribirte y nos vemos en el próximo